En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Buscan que mototaxis y bebe buses no utilicen áreas como terminales. Así lo dio a conocer Jairo Jiménez, encargado de la Oficina de Transporte de la Municipalidad de Jalapa. Un tema también que ha sido de nunca acabar, esperamos ahora ya empezar a controlar esto. Hemos tenido comunicación con la asociación de mototaxis para que miremos este tipo de situación, porque ellos aquí en el registro aparecen rotativos. Jamás se ha dicho que son estacionarios, que tienen por lo menos lugares para que se queden fijos de estacionamiento. Prácticamente ellos tienen que andar rotativos, la misma palabra lo dice, y en especial pues no poner ellos sus rutas, porque a veces ellos dicen que van para la colonia, por ejemplo, o yo voy para el porvenir, o sea, como decían por ahí, no es que ellos están pagando un servicio, no están preguntando para dónde van ellos, sino que ellos tienen la obligación de poderlo llevar a las direcciones que el usuario le indique, porque para esos que están rotativos no hay rutas específicas para estos vehículos, simplemente pues es algo que es en el casco urbano. ¿Existe alguna multa o alguna sanción para las personas que no respeten estos reglamentos? Sí, ahorita lo que estamos haciendo también es prácticamente poniéndonos a la orden para que hagan sus denuncias. Créanme que la responsabilidad es también del usuario, porque nosotros no nos llegamos a enterar de denuncias. Entonces, en todo el año que hemos estado aquí a cargo de esta oficina, han sido pocas las quejas, se puede decir, las denuncias de los usuarios, entonces no podemos aplicarles a ellos, hasta aquí la gente no se pronuncia, mientras que nosotros tengamos esas denuncias, pues podemos proceder, incluso pues podemos llegar a suspender el servicio de cada unidad. Se habla muchas veces de que estos pues tienen una tarifa fija, pero muchas veces cobran más de los tres quetzales que están hasta el momento permitidos. Es algo que también hasta aquí pues no hemos tenido una denuncia directa en cuanto al cobro. Ellos simplemente son tres quetzales los que tienen establecidos y es lo que esperamos para que se siga respetando, ¿verdad? Y si hubiese alguien que cobrara más, pues que nos denuncien. Aquí nosotros tomamos el número, ustedes se dan cuenta, tienen un número que los identifica. Aquí tenemos todos los datos de ellos y se les sanciona. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.